¡Hola! Buenas tardes a todas. Pues bien, en este vídeo vamos a explicar con el motor este que es de disco duro, ¿vale? Le dividimos las bobinas con cuideito, le tiramos tres bobinas que es lo que tiene dentro, por lo menos este, ¿vale? Esta es la continuación del vídeo y vamos a explicar, esto ya lo he puesto en su base, ¿vale? Y vamos a explicar cómo van puestas las conexiones y ahora vamos a ponerlo en marcha, ¿vale? Este circuito es básico de bediming, ¿vale? Vamos a poner aquí para hacer un rotor este sería lo que es el motor del disco duro, ¿vale? El Bruxle. Aquí tendríamos las patillitas que ya este, por ejemplo, tiene cuatro, ¿vale? Tiene aquí una, dos, tres y cuatro. Hay una de ellas que es para comunicar con las otras dos, ¿vale? Entonces, al quitarla, al desoldarla, como en el vídeo, en la primera parte de este, ¿vale? Pues nos quedaría bobinas independientes. Simplemente le tendríamos que añadir aquí un cablecito más y tendríamos, al separarla, una bobina con principios, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale, habría que añadirle dos, ¿vale? Tendríamos aquí bobina uno, bobina dos, bobina tres. Y aquí, este es el principio, P de principio, ¿vale? Y este sería F de final de la uno, F de final de la bobina número dos y F de final de la bobina número tres, ¿vale? Entonces, el montaje sería el siguiente. Con solamente dos juegos de bobina no funciona, tiene que ser con los tres, ¿ok? Bien. Aquí tenemos un 2N3055, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí dibujado. Más o menos así. Bien. Y aquí tenemos las patitas. Bien. Esta sería la base. Y este, el colector, lo que es la carcaza. Y este es el emisor. Bien. Aquí le hemos puesto un diodo 1N4007. ¿Vale? Este es el 1N4007. Vamos a ponerlo así. Aunque se le puede poner por otro, ¿vale? El diodo que tengáis que se ha rectificado. Después del emisor al colector, le hemos puesto un neón de 220 voltios. Este es súper básico. En la resistencia, o sea, la resistencia que va a la base, le hemos puesto una cerámica... ¿ok? De 10 ohmios. Y a continuación, le hemos puesto esta otra, que está de precisión, pero podéis ponerle cualquiera, aunque no lo sea. A ver si viene por aquí. ¿De cuánto es? A mí que está de 500 ohmios, o 300 ohmios por ahí, más o menos. 300 ohmios. Una resistencia, ¿vale? La resistencia... Vamos a quitar esto. Tiene tres patas, ¿vale? Ponemos una aquí, dos y tres. Esta sería lo que es la resistencia. ¿Vale? Unimos esta pata con esta. Y aquí iría soldado. ¿Vale? Poniendo estas dos juntas. Y ahora esta que sobra, aquí tendría, por ejemplo, el ajuste, ¿no? O el estornillador. Y esta otra es la que iría a una de las bobinas. Bien. Esta está haciendo de simple. Estoy mirando que esta no es de 10 ohmios. Esta es de 100 ohmios. Vamos a ponerle aquí 100, perdonad. Y le he puesto una de 10 ohmios en paralelo. Esta sí es de 10. Que iría en paralelo. Los colores son... Vamos a ponerle aquí 10 ohmios. Los colores son marrón, negro, negro, dorado. ¿Vale? Aquí podemos verla. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. Está puesta en paralelo. ¿Vale? Bien. Pues esto ya lo que quedaría sería... La bobina número 1. Va al positivo de la batería. La bobina, el final de la 1. ¿Vale? Iría al colector. Hasta ahí. Bien. Vale. Después, el principio de la 2. Iría a la resistencia variable. Que de ahí a su vez la que iría a la base. A través de estas dos que están puestas en paralelo. De 100 ohmios y de 10. Y el final de la 3. Vamos a ponerla aquí. Es el que iría al emisor. Ahí está. Aquí se da el emisor. ¿Vale? Del emisor iría al negativo de la batería. Bien. Y con esta 3 y esta 2. Lo que vamos a hacer es un puente entre ellas. Poniéndola intercalada. Intercalada. Ahí está. ¿Vale? El principio de la 3 con el final de la 2. Listo. Esto es tal y como yo lo tengo montado ahora mismo aquí. Y ahora vamos a ver el funcionamiento. A eso se le podría poner salida de carga. En mi caso. En vez de ponerle colector. Para salida. Vamos a poner aquí salida. Carga. ¿Vale? Se podría coger colector. Que sería una de las salidas. Y positivo. Es lo normal. ¿Vale? Colector y positivo sería lo lógico. De cogerlo. Pero yo estoy haciendo pruebas. Y ahora os lo voy a mostrar. Entonces yo lo que voy a coger es colector y negativo. Estas serían las salidas que voy a coger yo. Porque me dan unos 20 voltios. Más o menos. Esta sería la salida negativa. Y esta sería la salida positiva. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ponerle un funcionamiento para que lo veáis. Aquí se le podría poner un diodo en la positiva. Para tener coherente continuo pulsante. O un puente rectificado. Como vosotros queráis. Bien. Vamos a ponerlo en marcha. Vamos a darle a la fuente. Conectamos el positivo. Que sería en mi caso este cable azul. Y conectamos el negativo. Que sería el emisor. Sería en esta patilla de aquí. En esta pata. Le damos. ¿Vale? Vamos a subirlo. Que tengo puesto en 4 voltios. Ya lo tenemos ya funcionando. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a coger multímetro. Esto se puede ajustar con la resistencia. Que tenemos aquí. Para que vaya más rápido. Más lento. Y consumo más. O consumo menos. Yo creo que ahí va perfecto. Ahí tenemos la fuente. 90 miliamperios. 80 miliamperios. ¿Vale? Vamos a coger multímetro. Para hacer la comprobación. De salida de voltaje. Bien. Aquí tenemos nuestro multímetro. Vamos a ponerlo a la escala. De 200. De corriente. Continua. Y vamos a mirar. En colector. Y positivo. Y en colector y negativo. Yo tenemos el negativo. Más voltaje. Que está puesto. Saldría menos aquí. ¿No? Si cambiamos las pinzas. Tenemos 9 voltios. Porque no está rectificada. Y aquí tendríamos. Muy poco. En colector y positivo. Tenemos muy poco. ¿Vale? Hay algunos motores. Que te dan más en colector positivo. Y otros que te lo dan más en colector y negativo. Bien. Si lo ponemos en la escala de corriente alterna. Vamos a ver. Estos 20 voltios. ¿Vale? Tenemos 21 voltios con 2. Y sin embargo aquí. Tenemos 1 con 8. ¿Vale? Entonces nos interesa más. Esta salida. La de 21 con 2. ¿Ok? Si lo ponemos en la bobina intercalada. Podemos ver que tenemos 22 voltios. Aún nos interesa mucho más. Y aquí también. La intercalada. Y positivo. ¿Vale? 22 con 2. 22. Y aquí muy poco. Bien. Pues vamos a ponerle un diodo. Para rectificarlo. A ver en cuanto nos aumenta el voltaje. Vamos a hacerlo. Y seguimos. Vale. Yo utilizo este banco de condensadores. Pero vamos a mirar a la salida después. En el banco de condensadores. Pero sobre todo. En el puente de diodo. ¿Vale? Vale. Conectamos lo que es la alterna. Vamos a asegurarnos. Antes. Aunque ahí va a salir. Ya rectificada con el puente. ¿Vale? Pero vamos a ver. Como nos conviene más. Hemos dicho. Colector. Y bobina intercalada. Vale. Pues cogemos colector. Y bobina intercalada. Y ahora vamos a coger colector. Vale. Vamos a ponerlo. Y vamos a mirar el voltaje ya rectificado. A través solamente del puente de diodo. ¿Vale? Vamos a ponerlo en continua. Ahora. La escala de 200. Y miramos. Al revés. Tenemos 34 voltios. 35. Vale. Tenemos 27. 28 voltios por ahí. Y aquí porque está ya lo de condensado. ¿Vale? Esto nos tiene que dar lo mismo. Que por ejemplo. Pues está la salida del puente. Este rectificador con sus condensadores. Aquí nos da 40 voltios. ¿Vale? Y esto lo podemos configurar de esta manera. O por ejemplo. Vamos a ver que va bajando un poquito. Vamos a hacer un corto. ¿Vale? Y vamos a ponerlo en positivo. Aquí también tendríamos la salida. Vamos a quitar esto. Y vamos a mirarlo directamente aquí. Unos 13 voltios de salida. De corriente continua. Y colector y negativo. Nos está dando 20 voltios. Vale. Colector y negativo. Es el que más voltaje nos da. ¿Vale? Y eso. Este vídeo vale para que también veáis las diferentes salidas de nuestro circuito Bedini. Ya que tenemos salida de corriente por todas partes. Tanto colector positivo como colector negativo. Como positivo o bien intercalada. Negativo o bien intercalada. Tenemos por todos lados energía. ¿Vale? Pues bueno. El diagrama este lo pondré en la descripción del vídeo. Para que quiera descargárselo que se lo descargue. ¿Vale? Sin publicidad y sin nada. Va directamente al enlace y se lo descarga. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo. Like si os ha gustado. Suscribiros a mi canal. Compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.